Es esa inocencia intasta dentro de ti, esa niña que jugaba a ser feliz. ¿Quién marchitó la primavera, niña de agua y de soles? ¿Quién congeló tu risa por gélida caricia? ¿Qué es lo que apagó la luz de tus ojos, invierno frío en tu sonrisa? ¿Quién detuvo tu alegría? Tiempo que no pasa deprisa. Olvidar solo quieres, la huella por donde pisas. Suelta tu pelo, eres tan hermosa. Mira como lo mece el viento, niña de rosas. ¿Quién te clavó espinas, flor de primavera, que lloras por las esquinas, sin nadie a tu vera? ¿Cómo volver a confiar, volverte a enamorar, mientras el tiempo lo ves de repente pasar? Niña de agua, ojos de manantial, el agua pura de tus lágrimas, te veo brotar. De afán a tu alma, espejo al que se asoman las estrellas, para descubrir su brillo, se miran en ella. Buscas un corazón sincero, arrojar lejos el miedo, es del todo posible decir de nuevo, cuánto te quiero. En la fiel mirada de un perro, o en la caricia de un gato, buscas al ser en tu bello trato. Niña de agua, desprendes tanta magia, retorna a la vida, amor que contagias. Soledad buscada, lejos de un ayer, niña de agua, vuelves de nuevo a renacer. Pisa la hierba, con tus pies descalzos, no te cortas con los cristales, pisa despacio. Niña de agua, vuelves de nuevo a fluir, en tus ojos de mar, el barco vuelva a partir. Ve, ve allí, descansa en su pecho, queda tanto por sentir, tus ganas las que tienes por vivir. Qué malo viejo, olvida el pasado, confía en el devenir. Alma sin nombre, puente infinito, atraviesa los montes de tiempos malditos. Despierta en tu aurora, comienzos de un alba, amaneceres rojos, tu horizonte aflora. Niña de agua, la lluvia resbala en tu pelo, se moja el ser y tu cuerpo entero. Amén, la lluvia resbala en tu pelo, elけ y tu cuerpo est 같았 comercial. Gracias por ver el video.